En la vecina nación hay un problema del que nadie habla. Al menos es un problema de cara a República Dominicana. Y yo no estoy hablando de las pandillas o bandas. No estoy hablando de las armas que llegan desde Estados Unidos. No estoy hablando de las sustancias ilícitas. No estoy hablando del comercio paralelo que se da, que le hace competencia incluso a empresarios acá en República Dominicana. No. Estoy hablando de que en la vecina nación, y de esto no se nos dice nada, se está dando literalmente hablando una revolución islámica. El islam ha llegado a Haití. Y si esto, bien es cierto que puede ser beneficioso para ese país porque trae cierto orden, a mí no me queda claro que eso de cara a República Dominicana sea algo beneficioso. Porque ese orden que traerá el islam a Haití podrá ser instrumentalizado para actuar contra nosotros. Habría que ver si ese movimiento, esa revolución del islam que ha llegado a Haití puede convivir con una nación que todavía es cristiana. Me refiero a República Dominicana. Y digo que todavía es cristiana porque lo será en la medida que como nación no bebamos del brebaje progresista. que yo le llamo cariñosamente retrogresista. Porque duda alguna no tengo de que se trata de un proyecto totalmente degenerativo de cara al ser humano. Pero en Haití se está dando una revolución islámica en todos los sentidos. Estamos, señores, empresarios árabes que se están asentando en Haití. Gente que maneja cientos de millones de dólares en proyectos y que yo no quiero hablar ahora de a qué punto esos empresarios están conectados con las bandas o pandillas. Porque no quiero ser tremendista y menos aún sin necesidad. Porque las bandas, las pandillas, ese es un problema. Pero lo que está pasando a nivel religioso en esa nación y de lo que acá no se habla es algo que también tiene que preocuparnos por nuestra naturaleza cristiana. Estoy consciente de que en República Dominicana también acá el cristianismo va en retirada. Pero aún somos una nación cristiana. Y usted decirme a mí que de aquel lado, en un país donde se habla de que supuestamente esto le pertenece, en donde supuestamente históricamente tenemos una deuda con ellos que aún no hemos pagado, a mí saber que se está dando una revolución islámica en ese país me preocupa. Sobre todo porque ustedes saben cuáles son los elementos que suelen utilizar los, digamos, esa gente. Cuáles son los elementos que suelen utilizar en muchas ocasiones para hacer valer su razón. El gobierno no dice nada de esto, pero ya la vecina nación tiene varios años y lo único bueno de esto, porque no hay nada tan malo que no tenga algo de bueno y viceversa, es que esa proliferación del Islam se está dando, suplantando algunas creencias que sin lugar a dudas son inferiores. Oigan bien, son inferiores de cara a lo que representa el Islam, una de las grandes religiones monoteístas junto al judaísmo, junto al cristianismo. Su único problema es con el ala radical. Y no nos queda claro cuál es la naturaleza de la parte que se está multiplicando, proliferando en Haití. No sabemos si es un ala radical, no sabemos si es un ala más tolerante. Eso no nos queda claro. Y es por eso que tenemos también que estar preocupados. Pero interviniendo allí, no. Muy simple. Reforzando de manera auténtica nuestra frontera. ¿Y por qué digo la palabra auténtica? Porque a mí no me queda claro que en verdad exista un interés del presidente en tener blindada esa frontera. Y lo digo porque todavía esta es la hora que los famosos equipos que el presidente compró para blindar la frontera, esta es la hora que esos equipos no han llegado. Siguen brillando por su ausencia, pero peor, porque usted pudiera esgrimir todo tipo de excusas para justificar que no hayan llegado todavía. Pero ¿cómo es eso de que en la frontera solamente hay una dotación militar de menos de 15, de 15 oficiales? 15 como mucho, ¿eh? Cuando eso debería estar lleno, lleno de militares. Y aunque no tengamos esos equipos que el presidente mandó a comprar, por lo menos tenemos que tener una dotación de la más moderna que se tenga actualmente. Pero tampoco eso está. Por eso es que digo auténticamente. Porque tras ver esa ausencia y tras ver esa dejadez, caramba, yo no me creo que exista una intención de Estado en tener esa frontera debidamente resguardada. Como si no, ¿cómo es eso de que los que hay ahí son unos cuantos oficiales que incluso cuando se le ve el físico, usted se da cuenta que no están preparados para maniobras de contingencia? Ahí debería haber soldados, y no es que seamos alemanes, pero que midan 6, 5, robustos, que solamente de ver su fisonomía se evoca respeto. Pero no podemos tener en la frontera oficiales que físicamente son inferiores a un barbecue. Esos son elementos tan pendejos, pero que cuentan. Es decir, que el que está de aquel lado, cuando vea esos oficiales, los vea debidamente uniformados, debidamente armados, porque también se vea que son personas robustas para que comuniquen así, o que el subtexto que quede sea la fortaleza, la fortaleza de la Armada Nacional. ¿Ustedes creen acaso que esas imágenes de barbecue bien rimbombante con su rifle, con su chaleco, etcétera? ¿Ustedes creen que eso es casual? No, señores. Eso es a propósito. Cumple una finalidad de poder y es enviar el mensaje de que ese individuo no solo está debidamente uniformado, debidamente armado, sino de que está adiestrado y de que tiene las gónadas para hacer todo lo que militarmente se proponga. Entonces, no podemos darnos el lujo nosotros de estar detrás de la vecina nación en ese aspecto. Por eso es que ver la frontera es un reflejo ahí y ahí, ¿no? De cuál es, yo diría, no sé si es decir la intención o de cuál es, en verdad, el compromiso de nuestro presidente con ese tema. Señores, de donde se cae el show, tenemos un nuevo proyecto, La Quinta Pata sigue creciendo. Suscríbete tú y apóyanos ahora mismo encima de mis dedos este o este. La Quinta Pata, hablando de todo, pero no como todos, con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera se hace justo detrás en este counter que están viendo. La Quinta Pata, el nuevo proyecto de Resorte Media. Entra y suscríbete y caramba, apóyanos para que también en este proyecto se dé lo que ha ocurrido en mis plataformas. Un crecimiento orgánico, gracias a tu atención, gracias a tu apoyo. Hay problemas con Domingo Contreras en el PLD y por lo visto no son problemas superficiales. Yo había dicho en esta plataforma que Domingo Contreras estaba agenciándose por su vía aprovechando la relación potable que tiene con Leonel Fernández para hacer una especie de candidatura a la alcaldía en conjunto que comprometiese a ambos partidos, la fuerza del pueblo y al partido de la liberación dominicana. Pero decía también que eso chocaba con los intereses de Omar Fernández, quien en última instancia se había decantado por la sindicatura y que estaba el tema, la propuesta de que Omar Fernández fuera el candidato vicepresidencial de Abel Martínez. Y he dicho varias líneas, pero eso no se queda ahí. Inmediatamente se habló de alianzas. Ahí todo el mundo comenzó a elaborar su hoja de ruta y usted no se imagina incluso la mezcla de maco con cacata, como se dice, que se llegó a dar en ese tema. Pero por qué el comité político, o es más propio decir una parte del comité político, porque es bueno que usted comprenda que en el comité político hay 15 que quieren alianzas sí o sí. Hay otros que están divididos en torno a no alianzas, que son los pocos, los menos, y aquellos que dicen que hay que explorar eso y que no debe ser ahora. Entiéndase, el ahora es lo que se está planteando, de que la alianza se selle desde ya. Domingo Contreras, ni tonto ni perezoso, ha comenzado a hacer su diligencia temprano. Él no quiere que lo agarren asando batatas como en otras ocasiones y el malestar del comité político hacia él, o del resto del comité político hacia él, viene precisamente porque Domingo se ha agenciado este tema de manera unilateral. Entiéndase que está haciendo sus propios amarres, pero hay que ser justos con Domingo Contreras. Al final del día, eso es lo que hace todo el mundo en el PLD. Leónel Fernández en todo momento hizo sus amarres. Danilo Medina en todo momento hizo lo propio también. Y todo aquel que ha trascendido, todo aquel que ha tenido éxito en el partido de la liberación dominicana, lo ha tenido porque ha comprendido que el partido no es más que un qué? Reservativo. Un trampolín para ascender social y políticamente en el juego de poder. En el PLD se puede decir que todo aquel que ha hecho o elaborado sus estrategias pensando en la base y pensando en el partido como organización ha fracasado. Danilo Medina, por más colectivista que se venda, a la hora de la verdad, lo único que ha hecho es utilizar el PLD para hacer prevalecer su voluntad. Lo mismo hizo Leónel y sin dudas lo mismo hará Abel Martínez si llega a ser presidente de República Dominicana. De hecho, ya lo está demostrando, de hecho ya está sacando cabeza en esa línea y eso es otra cosa que ha traído innecesariamente malestar en el PLD. Pero a Domingo Contreras, que se entiende que es un dirigente que aunque es respetado, no está en el nivel, no está en la jerarquía de los demás miembros del comité político. Digo, por longevidad, por jerarquía, por lo que ellos quieran, a Domingo Contreras no le van a permitir agenciarse él directamente para sí su propio acuerdo de cara a una alianza. Eso tiene que pasar por un filtro y ese filtro está en el comité político, en los miembros más viejos. Así tiene que ser porque es una manifestación de su poder de cara no solo a Domingo Contreras, sino a todos los dirigentes de la generación del eterno candidato a síndico por el Distrito Nacional, Domingo Contreras. Pero, y con esto culmino, no crean ustedes que el malestar con Domingo Contreras es el único, no. Hay más malestar en el PLD y visto desde fuera, daría la impresión de que esta bendita alianza ha traído irónicamente más fragmentación, más división que lo que al menos en teoría se propone, que es volver a unificar al PLD. Así están las cosas de momento con ese tema de la alianza. No iba a ser algo fácil, no iba a ser un proceso lineal, pero caramba, ahí van. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.